3, 2, 1 y aquí está Will Rodríguez, nuestro productor y vamos a estar haciendo los rides los más grandes, todo para que ustedes en la casita puedan disfrutar de este parque y de todas las actividades que pueden hacer con su familia así que nosotros los invitamos a que no nos cambie que vamos a traer todo el resumen desde aquí, desde Adventure Park bastante chévere, vengan, vengan no sé qué decir no sé qué decir no vamos a ir ahí vamos a ir ahí no, no quiero ok, ¿dónde voy? ¿dónde esperas? oh, tengo aquí oh, Dios esta cosa se mueve ahorita vamos para arriba ahorita vamos para arriba bien tenemos tiene tiene ¡Oh! ¡Oh! ¡Correcto, bien! ¡Uy! ¿Cómo está? ¡Te mueve mucho! Pero está muy divertido, tienen que venir. ¡Uh! Ok. Hay que hacer el ballet acá. Ah, ok. ¿Puedes ponerlo en el mero? 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ella es la experta que nos va a enseñar! ¡Wow! ¡Bien, Tina! ¡Bien, Tina! Ahí está Patricia. ¡Yeah! ¡Bien! 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 Bueno, ahorita vamos en el último zip line, estamos en unos niveles, este es el más fuerte de todos, ustedes pueden ver, vamos a cruzar por encima del río de la quebrada del lago y no sé cuánto tendrá esto, pero se ve bien fan! así que a las 11 por el 11 se mete de una y vamos para adelante papá bueno vamos al mambo, esto es lo que amo, sí, estoy muy entusiasmada ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Super divertido! ¡Me encantó! ¡1, 2, 3, 4! ¡No hay más remedio! ¿This way? ¿O hay que irme a buscar con un dolly? ¡No! ¡Pídeles un dolly! ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡A las 11! ¡A las 11 por el 11! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No, amigos! ¡No saben lo que me costó tirarme de ahí arriba! ¡Pero lo hice! ¡Ay, no, no! ¡No puedo hablar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Esto ha sido todo desde aquí! ¡Desde Adventure Park! ¡Y los invito a todos que vengan! ¡Este fin de semana 28 y 29 tienen un festival de Halloween! ¡Y si no todo el año, mis amigos, pueden venir al parque que está abierto todo el año! ¡Pero ay, ay, ay! ¡Me quiero morir! ¡Nos vemos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Nos vemos en el estudio! ¡Nos vemos en el video!